La próxima es glacia Presidenta Son el sello particular El sello de Gaudia No hay mejor guerrera Para la batalla De nuevo De nuevo Si señor Gracias Las mujeres empoderadas Los varones que aman su patria Claudia Sheinbaum es la indicada Para todo Lo que haga falta Las canteras De la esperanza El futuro de nuestra infancia México le tiene confianza Que la próxima es glacia Vamos a escucharlo Aquí en el corazón Es un honor Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador Estar con Obrador Pen el Que n зовas El Laure Geword Magnacci